La sacerdotisa del Averno. Desde las épocas de los griegos y los romanos, quien abría las puertas del infierno, al que llamaban Averno, era una sacerdotisa que podría escoger a cuál de las entradas al inframundo nos correspondía a los humanos. Algo igual nos está sucediendo a los colombianos por estos días, con la insistencia machacona de la señora ministra de los ojos grandes en hacernos ingresar al caos y el desespero colectivo por no medir las verdaderas consecuencias de una idea que muchos le oyeron antaño a su padre, el ambientalista y varias veces VHD, Hildebrando Vélez, y que ella quiere volver decreto de Estado, la de suspender la exploración y explotación de cualquier nuevo pozo de petróleo o gas en Colombia. Maquiavélicamente, la sacerdotisa del Averno fue con soda su propuesta al foro de Davos, para desde allí asustar a todos los inversionistas que pudieran pretender venir a Colombia, haciéndolo aparecer como un gesto apostólico ambientalista, de dar ejemplo al mundo de cómo se debe librar la batalla contra el consumo de combustibles fósiles. No le pasó por la mente a la sacerdotisa que en nuestro país importamos tres cuartas partes de lo que comemos con las divisas que en un 56% nos produce la exportación de hidrocarburos. Y como la idea de ingresarnos al infierno le suena muy bien al liquidacionista del presidente Petro, él mismo sale a respaldarla y termina de asustar al mundo económico. A ninguno de los dos les pasa por la cabeza la posibilidad que si en el inmediato futuro no tenemos ni petróleo ni gas, no solo paralizamos el transporte y ponemos patas arriba a la economía nacional, sino que cambiaríamos la dieta de los hogares, pues no tendríamos dólares suficientes para importar lo que comemos. Pero como a una dañina debe venir otra peor, Petro dijo allá mismo en Davos que esos dólares que ahora llegan de hidrocarburos los conseguiremos con turismo, al que acabamos precisamente de frenar con la reforma tributaria que les puso IVA e impuesto de consumo a hoteles y restaurantes, y con turistas que requieren carreteras de 4G que Petro detesta y que no dice que se construirá más. Presidentes sin pedestales, un libro de Nicolás Bernet. Hacer historia patria siguiendo la pista de quienes han sido presidentes es una manera cómoda, aunque repetida, de asomarse a nuestro transcurrido. Pero si esa revisión se hace con una pizca de humor y una permanente posición crítica, puede tener muchos adeptos entre los lectores de un país al que no le gusta hablar bien de quienes lo gobiernan y muy pocas veces reconocen sus aciertos. Nicolás Bernet sacó a finales del año pasado un libro que acertó titulando Presidentes sin pedestales, porque es una diatriba entre mordaz y verídica contra quienes han ocupado el solio de Bolívar. Es la misma onda de la historia valorada humorísticamente como lo hizo Antonio Caballero, pero con énfasis en resaltar lo que afirma radicalmente que se vivió y que, no por ser verdad, nunca nos contaron. Todo entonces en este libro sobre los presidentes que ha tenido Colombia resulta negativo. Y lo que se advierte cuando termina de leerse es que ningún presidente para él alcanza a ser memorable. En otras palabras, es un libro que se lee muy agradablemente porque tiene la liviandad de demostrar, con anécdotas sin respaldo documental, algo que todos sabemos que es cierto, que Colombia es un país de mierda, donde los que quedamos vivos hemos sobreaguado, atollados o no, pero no debajo de la cruz de un cementerio. Insuto como el que más, hiere al hacer tabla raza entre Mosquera y Núñez, el general Reyes y Rojas Pinilla. Destila vergajamente el vinagre de los oprobios cuando perfila a Santander y a Bolívar, y ríos de miel de purga cuando se sobrepone con velocidad a los últimos presidentes. Es un libro que sin embargo ayuda a entender lo que hemos sido y quizás hasta prevenirnos con lo que pretenden que seamos. Un libro para dar por leído, no para subrayar. Un libro pese a todo divertidísimo porque sorprende con la vida desconocida de nuestros presidentes sin que eso cambie algo más que la historia que en la infancia nos obligaron a aprender de nao y arrugla.